¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén chingón. Bienvenidos al primer solo de Master of Puppets. Es un gusto tenerte aquí. Recuerda, por favor, dejar tu manita arriba, suscribirte para que podamos llegar a muchas más personas y puedas seguir subiendo muchas más lecciones. Tu apoyo, de verdad, que es pieza clave para este canal. Otra cosa importante, puedes seguirme allá arriba en mis redes sociales. Entonces, estoy como arroba jvchido en TikTok, en Instagram, en Twitch. Y en Twitch, finalmente, no estamos tanto en el tema de la guitarra, sino más jugando videojuegos. Pero va a ser un gusto tenerte ahí conmigo, platicando, echando un poquito de desma y demás. Entonces, va a estar chido. Estoy todos los días a partir de las 11 de la noche. Y algunos viernes y sábados, ¿no? Pero regularmente sí. Entonces, ahí nos estaremos viendo. Y también, como último favor o último anuncio, me encantaría decirte que allá abajo voy a dejar una cuenta de PayPal en la que puedes hacer donaciones. Estas donaciones las ocupo tanto para crecer este canal, pero también las ocupo para hacer donaciones a los perritos de la calle. Cuido perritos de la calle, les doy de comer, los esterilizo. Entonces, finalmente, me encantaría con esto que estoy haciendo poder hacer algo más bueno todavía. Y como amo a los perritos, pues para allá, para allá me voy a enfocar. Entonces, sin más, chicos, vamos con el solo. Y comenzamos. Ah, importante, chicos. Este solo es muy conocido. Esto significa que seguramente si lo hago completo, YouTube me va a sacar sus reglas de, ya sabes, de copyright, me lo va a votar. Entonces, voy a estar haciendo pausas para evitar que nos lo vote. Y ahora sí, sin más, vamos. La pausa que te dije. Bien, chicos. Es un solo muy bonito. De hecho, creo que es de los primeros solos que me aprendí, que escuché que alguien más tocara. Yo no sabía de quién era, pero cuando lo escuché, dije, no más, suena muy, muy bonito. Y en ese entonces creí que era muy difícil tocar. Dije, jamás voy a poder hacer eso. Y míranos ahora. Así que tú también puedes hacerlo. Y bien, ¿cómo va? Vamos a utilizar solamente primera y segunda cuerda. Segunda cuerda, traste número 17. Desde la primera cuerda, 19, 15. Y después volvemos a tocar 17 de la segunda cuerda. Y después de la primera cuerda, 17. 14 de la primera. Y voy a terminar en el 15 de la segunda. Después voy a tocar tres veces el traste número 15 de la segunda cuerda. Y ahora... Y ahora voy a tocar 17 de la primera. 14. 15 de la segunda. Después 15 de la primera. 12 de la primera. Y voy a terminar en el 13 de la segunda. Y voy a terminar en el 13 de la segunda. Vamos lento. Ok, entonces ahora. En la segunda cuerda, traste número 13. Voy a tocar tres veces. Después vamos a la primera cuerda, traste número 15, 12. 13 de la segunda. 14 de la primera. Y aquí voy a hacer un hammer on pull off del traste número 12, el 14 de la primera cuerda. Y después voy a tocar traste número 11 de la primera cuerda. Va a quedar de la siguiente manera. Y para finalizar, chicos, vamos a tocar segunda cuerda, traste número 13, 12. 13. Y 15. Después 13. 16, 17. Después del traste número 14 al 15, voy a hacer un hammer on pull off de la primera cuerda. Vamos a hacerlo muy lento, chicos. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Y ahí se repite. Después del hammer on pull off. Y bien, chicos, ahora sí, vamos con la siguiente sección. Recuerda dejar tu manita arriba. Y ahí se repite. Y ahí se repite. Y ahí se repite. Y ahí se repite.